Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras lo que Él te quiere regalar. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de mendigar cualquier amor. Si conocieras cómo te amo, cómo te amo, serías más feliz. Si conocieras cómo te busco, si conocieras cómo te amo, Si conocieras cómo te busco, dejarías que te alcanzara mi voz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te hablara al corazón. Si conocieras cómo te busco, cómo te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras cómo te busco, dejarías que te busco, escucharías más mi voz. Como te sueño, si conocieras como te sueño, me preguntarías lo que espero de ti. Si conocieras como te sueño, si conocieras como te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras como te sueño, como te sueño, pensarías más en mí.